Entonces vemos que las soluciones no están llegando. Por otra parte, creemos que el Partido Popular ni puede hacer la política que quiere, como digo, de grandes inversiones. Creemos que esta legislatura, lo que venderá de cara a las elecciones municipales, será su proyecto estrella, que va a ser el mercado del Valga, rehabilitación, porque no puede hacer más inversión, ya que no tiene más fondos públicos. Pero tampoco quiere hacer lo que debe, lo que decíamos. Para recaudar más dinero público y poder hacer más gasto social, desde Izquierda Unida hemos hecho varias propuestas como incrementar el límite a las viviendas de lujo. Entendemos que en épocas de escasez, la política fiscal tiene que tratar de buscar la igualdad. Es decir, que la gente que más tiene, aporte más a las arcas municipales. Evidentemente, este tipo de políticas no les gustan, dañarían su política general, que evidentemente no va por esa vía. También hemos hecho otra propuesta, que paguen así las grandes empresas. Como sabéis, muchas veces desde el Ayuntamiento de Madrid se les ha regalado suelo, se les ha puesto todas las condiciones. Y en cambio, por ejemplo, las medianas y pequeñas empresas vemos que cada vez tienen más mortalidad en nuestras ciudades. Entendemos que es momento de ser valientes, de marcar las prioridades. Y por eso, desde nuestro grupo, centraremos nuestro discurso y nuestro debate de presupuestos en estas cuestiones. A continuación.